El juzgado de instrucción número uno de Marbella ha ordenado el ingreso en prisión del hombre detenido el pasado domingo por matar presuntamente a otro hombre de una apuñalada en el pecho tras una discusión en un edificio abandonado en San Pedro de Alcántara. Los hechos tuvieron lugar de madrugada en una obra de la calle Santa María en la que ambos dormían cuando el supuesto agresor de 47 años y nacionalidad ucraniana atacó a la víctima después de discutir porque uno de ellos estaba haciendo mucho ruido y no dejaba dormir al otro, según la investigación, la víctima de 58 años y nacionalidad lituana se acababa de acostar cuando el sospechoso le asistó una apuñalada en el pecho que le causó la muerte. Los agentes desplazados hasta el lugar realizaron varias batidas por la zona hasta que localizaron al sospechoso en la terraza de un bar cercano y hallaron el arma, un cuchillo de cocina de unos 20 centímetros de hoja en un cañaveral próximo al edificio.